Efectivamente, muy buena noche licenciado Renato, y es que en el progreso de ayer, tras un operativo de impacto, se registró la detención de un ciudadano. Me encuentro con el comisario Jorge Rodríguez para que nos amplíe esta información. Buenas noches. Mediante operación de inteligencia policial se ha detenido a una persona, miembro de una estructura criminal como Ser Marajipandía, que corresponde al nombre de Ariel Alexander López Llanes, quien se le ha encontrado en posesión de cuatro armas de fuego, nueve milímetros, y lo que corresponde a más de cinco mil piedras de crap, que está valorado, básicamente, comercializado, en más de medio millón de lempiras. ¿Él sería supuesto distribuidor de aquel progreso? Podríamos definirlo como una persona que se dedica al trasiego y a la distribución de este tipo de alcaloide, que corresponde a la distribución de droga en toda el área de la norte, y a él se le conoce en el mundo de las marajipandías como el ranflero. Ok, muchas gracias al comisario Jorge Rodríguez. Licenciado Renato, con este informe nosotros retornamos a estudios principales.